El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que si bien la Secretaría de Salud Federal no rechaza el uso de cubrebocas, esto no debe sustituir a la medida más importante, que es quedarse en casa. En ningún momento el gobierno de México, o en particular la Secretaría de Salud, ha dicho que no se deba usar cubrebocas. No lo rechazamos. Si existen gobiernos estatales que han propuesto el uso de cubrebocas, está bien. Lo único importante es que no se tome como una medida principal para el control de la epidemia de COVID. Mediante su cuenta oficial de Twitter, señaló que el uso de mascarillas puede ayudar a disminuir la transmisión de la infección, sobre todo en las personas que tienen los síntomas hacia otros. Usar cubrebocas para prevenir COVID no sustituye la medida más importante, que es tú quédate en casa. Esto es muy, muy importante, porque una persona que tiene las manos contaminadas con el virus de COVID, si se toca la cara para acomodarse el cubrebocas, va a llevar el virus al cubrebocas. Y esto va a hacer que el virus entre por nariz y boca y entonces contagie. Si usted quiere usar cubrebocas, utilícelo. Solo tenga mucha conciencia que el cubrebocas debe ser usado correctamente, cubriendo nariz y boca todo el tiempo. Y que eso no le disminuye el riesgo de contagiarse si usted no se lava las manos continuamente, usted sale al espacio público a convivir con otros, o usted está en demasiada cercanía física con alguien que tenga la enfermedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!